¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, soy José Luis Arcos, me encuentro en la quinta avenida en la 44 y esta tarde está con nosotros el grupo... ¡Fue, fue, fue Blanchol! Eso es todo, ellos están ya puestísimos para subir al escenario y bueno, vamos a hablar aquí con el vocalista, el famosísimo vocalista, el trompetista, ah no, no, aquí está el vocalista, hombre, mira nada más, tu nombre, Cristian Ortega, ¿también? Tajito, Alfredo Soto, Felipe Cirne, Eduardo, José Luis Soto Tosqui, por supuesto habrán en la batería del grupo Puebla York, ¡Buenas tardes México! Bueno, pues ya están todos puestísimos para subir al escenario, ¿verdad? Gracias. ¿Qué nos vas a cantar? A temas originales del grupo Puebla York, inspiración de todos, pero sobre todo de Luisito Soto. Vienen con un estreno, el día de hoy van a estrenar una rola aquí para todos los fans. A las mujeres en especial, a las chicas lindas, ¡chururú! Así que bueno, ya lo saben, redes sociales para que igual estemos en contacto con ustedes. Claro que sí, pueden seguirnos en las redes sociales, hay en Facebook, grupo Puebla York, también pueden ver nuestros videos en YouTube, más de 100 videos originales del grupo Puebla York. Puebla York, ya saben, Puebla York, ¡Puebla York! Bueno, chavos, pendientes porque ya están alistándose, ya prácticamente tienen aquí todo listo, ya están aquí ya las cosas e instrumentos preparados, porque ellos ya están a punto de subir al escenario. Así que ustedes, ya lo saben, la vamos a pasar bien aquí en la quinta avenida. Vámonos, esto continúa. Gracias.